En la mañana de hoy, nos invita el Centro de Saludonia Mercedes, donde viene Doña Silvia, Doña Isabel y Don Antonio, y como coordinadora, las enfermeras de forma joven, para darnos una charla acerca de primeros auxilios. ¿De acuerdo? Esta charla va a ser grabada para que nos la podamos estudiar de vez en cuando y recordar las técnicas. Encantada. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer, por ejemplo, Isabel, que es la primera reunión de vivir, porque no se va a tener una humanidad. Vamos a ver. El alma, ¿vale? Es la primera patología de la que vamos a hablar. ¿Qué es el alma? El alma es una respiratoria que nos produce un metro de la actividad ronquial y que va a causar más obstrucción. Entonces, que impide el paso de la actividad. ¿Cuándo es más frecuente el alma? Bueno, pues es estacionado, ¿vale? Que más frecuente en otoño, sobre todo a la temperatura pura, la infección, el inicio del colegio y en primavera con la polinización. En cuanto al tratamiento del asma, lo más importante es saber diferentes que hay dos tipos de tratamientos. Un tratamiento es la crisis aguda de asma y un tratamiento de mantenimiento, que es preventivo. El tratamiento de la crisis aguda del alma va a encaminar a rebajar los tronquios y a permitir que pase el aire. Entonces, utilizamos los dilatadores de acción como el alma. En el tratamiento preventivo, continuado y mantenimiento, lo que se pretende es reducir la inflamación crónica de los tronquios, ¿vale? En ambos casos, siempre es importante evitarlo de seco adelante. En un ambiente de frío y seco, cambio de temperatura pura, etc. Para controlar el ámbus, pues hay distintos dispositivos, como veis en esta imagen, que no nos vamos a detener porque generalmente los niños se adoptan. Los niños, pues, si tenéis niños ammáticos, me imagino que si tenéis unos chicas, los aerosoles, ¿no? Inhalador. El inhalador. El inhalador. O sea, que eso no tenéis... Ellos saben más o menos, pero si no queréis quedarle alguna vez, sabéis que siempre hay que quitarlo primero. Y ellos normalmente lo saben. El tratamiento de la crisis es el salud amor, el dolorín en su defecto. Porque eso que se diferencie, que se sepa cuál se le tiene que poner. O sea, salud amor o mentolín. A mí es lo mismo. Que no es lo mismo. Mentolín es una marca con el cielo. Para el uso de los inhaladores, también, pues, se suele utilizar cámara. ¿Vale? Porque así el efecto es mejor que la agua. Entonces, aquí tenemos más de distintas ámbulas. Entonces, cuando se nos presenta una crisis, habla de asma. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo más importante, ¿vale? Es mantener la calma y mantener al niño en reposo. Es muy importante saber que ese niño va a tener su inhalador cirugía positiva. Siempre lo va a llevar con él, ¿vale? Y cogerlo y hay que darle cuatro pulsaciones o PUR. ¿Qué se llaman? Esperar unos 20 minutos. Si no hay mejor día clínica, se vuelven a aplicar otras cuatro décadas. Y entonces, en este caso, habría que avisar a los padres y llamar a la asistencia de sanidad. El dato, digamos, que nos indican una mayor gravedad en el niño con una crisis neumática. Bueno, pues, que presente el diagnóstico. ¿Qué es esto? Que presente coloración oscurada, deshacia en las leñas, en los labios. Que presenten dificultades al respirar, al caminar o al hablar. También que presenten relaciones, sobre todo en el cuello, en el pecho o a nivel de la forcilla. Que presenten aglitea nasal o, como hemos dicho antes, el fracaso del tratamiento. En el caso de las excursiones. Es muy importante que los niños lleven su inhalador en su mochila y lleven el tratamiento consigo. Que el personal que les acompañe sepa actuar de forma rápida si se les presenta una crisis autoaderma. Y, bueno, recordarles que cuando ellos son pequeños, no se acuerdan, no se acuerdan de tomarse el tratamiento. Bueno, y llevar una copia sobre las instrucciones que los padres dan de cómo actuar en el caso de esta discusión. Además, vamos a hablar de un tipo de asma, que es el asma inducido por el ejercicio. Es decir, hay niños que presentan asma solamente minutos después de haber realizado un ejercicio sin que necesariamente esté si hay tenso. Por lo que, primero que lo detecta muchas veces es el profesor. Porque en estas situaciones no aparece. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el asma en el primer ejercicio? Lo más importante es para hacer el ejercicio. ¿Vale? Solo lo primero. Que es cierto, si se presentara. Si no se presenta, pues que tome su meditación previo a realizar el ejercicio. Que realice un precalentamiento para irse alastándome. Que haga una respiración nasal. Muchas veces respira por la boca en vez de por la nariz. También es importante favorecer que tengan descanso en el ejercicio. Que hagan pausas, que no sea todo un tirón. Evitar los cambios brujos de temperatura en el ambiente frío y seco. Y si un niño presenta pitos y autos, que no es el ejercicio físico intenso. Entonces, como he dicho antes, ¿qué hacemos si se presenta la crisis? Pues sí, paramos, buscamos el inhalador de rescate y le damos sus cuatro pulsaciones. Le damos un minuto a cada vez. Se lo mejor, otras cuatro, que son los padres y ya tenemos más asistencia sanitaria. Muy importante mantener al niño vigilado y acompañado. Una pregunta. ¿Las cuatro PUS en la cámara, serán los cuatro salidos y lo inhala? ¿O uno inhala las diez respiraciones y los cuatro salidos? ¿Y las que se han usado los cuatro salidos? Bueno, sí. Es que vienen muchas veces... Es que ellos no saben ya. Yo como peleador, lo que indico es que se ponga uno, que se espere un diez y cinco segundos. Claro, es que hay veces que con dos es suficiente, entonces por saber si lo damos los cuatro golpes o... Pero hasta cual, una crisis importante... Vale, pero que a lo mejor puedan hacer el bus, respira, ahora hace otro, igual con dos o tres es solventar la crisis. A lo que estuviera muy mal. Eso, vale. En este caso, si no hayan su vida. Bueno, la segunda patología que vamos a dar es la evidencia, ¿vale? ¿Qué es la evidencia? O sea, el cerebro, todos sabemos, está con nuestros propias bronas y esas están interconectadas entre sí por los pequeños impulsos de los tipos. En ocasiones, se descontrolan algunos impulsos eléctricos y estos van a dar lugar a lo que conocemos como crisis epiléptica o ataque. En cuanto a los tipos de crisis epiléptica, hay muchísimos tipos. Entonces, la desasificación general, las dividen parciales y generalizadas. Y las parciales de supercuencia, simple o compleja. Nos quedamos con eso porque tienen muchos más sus tipos de vida. ¿Cómo actuar ante una crisis epiléptica? Bueno, mantener la calma siempre es lo más importante, ¿vale? Tungar al niño sobre una superficie blanda y a continuación no intentar sujetarle la cabeza salvo que se esté golpeando y no intentar introducirle a ningún objeto de la otra porque se nos puede asfixiar. Tenemos que colocarlo en la posición lateral de seguridad, que no sé si la conocéis. Esta es la posición lateral de seguridad, ¿vale? Y procedemos a aplicarle el tratamiento. El tratamiento es diacepam o estesorito. Este, no sé si la conocéis. Se coloca bien, ¿vale? Sí, aquí tenéis niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y también estesorito. ¿Es por pobre? ¿Recuerda de uno que había que meditaba ese? Yo ya lo he tratado en el año pasado, pero si sabéis el año pasado. Bueno, pues le ponemos el caso de ir, que con el niño, como he dicho, es la posición lateral de seguridad y es importante sujetarle las navas para que el contenido no se caiga. Bueno, penetrando lentamente y que si cede la crisis, pues se deja de administrar. Después de la crisis, ¿qué hacemos? Bueno, pues si es un niño con una epilepsia o crisis de epilepsia tan conocida y ya ha cedido, pues se avisa al padre y ya está ahí. ¿Cuándo debemos de llamar a 112 porque es una situación más de gravedad? Pues si no era conocida en una primera crisis, si presenta dos o más crisis seguidas, si dura una crisis más de 15 minutos, o si el niño se ha golpeado la cabeza pues ya tiene un tratamiento de enfermedad encefálico, ¿vale? Pues se presenta tenosis. Justo después de terminar la crisis, cosas importantes que hay que saber que no se hace nada de congénero de bebida justo después de haberse recuperado de la crisis, ¿vale? Ser convencido, hay niños que se ponen más nerviosos o empiezan a llorar, que les reaccionan y todo lo que se sientan. Y saber también que es normal que después de la crisis los niños se sienten ciertos truporos, que en la situación yo tengo ganas de dormir. Que posteriormente, por ejemplo, se van a ir recuperando. Es que me ha llamado la atención eso de que decir que no se debe de meter nada en la boca. Es que siempre se decía que evitar que se mordiera la lengua con un pañuelo o algo así. ¿No se debe de meter nada en la boca? Pero usted, claro, se lo había metido en un pañuelo bajo, pero si tiene usted la certeza de que no se va a tragar ese pañuelo, o no se mete a la boca, y por supuesto nunca meterle las manos ni nada, porque el daño puede hacer la lengua, tiene una fuerza brutal. Entonces, si tiene algo a mano, si no deja algo y ya está, si se muerde la lengua, bueno, ya se le... El niño que tenemos, creo recordar del año pasado, que lleva en la mochila también una cucharita, y era la recomendación de la familia, pero lo estuvimos hablando mucho porque nos daba como miedo que en un momento dado se pudiera partir un diente o algo. Claro, que eso, la mantíbula tiene una fuerza brutal. Claro, teníamos la... Pero vamos, yo creo que el niño lo lleva, no sé quién lo tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Eso no se recomienda. Claro, pero lleva una cuchara, es una cuchara de metal. Pero es que eso, la cuchara que se la traga, o lo que sea, es que eso. Entonces, pero entonces, aunque sea la recomendación de la familia, que la familia... Lleva esa recomendación. La familia no tiene la última palabra, ¿sabes? El médico puede decir pizza, pero la familia no se debe. Pero eso no está por escrito tampoco. ¿Está por el control de la cuchara? No, informe. Yo creo que lo tiene, pero que no se ha mirado, pero yo creo que sí, yo creo que por lo que es. Claro, se supone que es por su especialista. Yo tengo una pregunta. Si tiene tendencia a dormir, ¿se le deja dormir o no se le deja dormir? No, es que haya ciertos casos en los que dice que no se duerma, ¿a qué no? Entonces, cuando no se le deja dormir. Cuando no. ¿Se le deja dormir? Entonces, ¿se le da? Pero que no se le da. ¿Eso con el traumatismo? ¿Qué ha dicho en la risa? Pues yo creo que este es reality. Porque no se tenga buen color de cara, no se tenga buen color de cara que respire, no se mantiene más, no se mantiene más. Bueno, para continuar, que ustedes tienen un conflicto de la vida, etcétera, ponemos al principio una serie de recomendaciones legales a los niños con diabetes, como permitirle empezar a beber clases, salir del baño para beber agua, saber actuar rápidamente en caso de que se presenta una hipoglucemia, es lo más grave que un niño diabético, no dejarlo, obviamente, que esté solo, es decir, que se ha acompañado si se presenta una hipoglucemia y que un niño diabético vinculado puede participar en todas las actividades en el colegio y la semana. La hipoglucemia, la hipoglucemia se define teóricamente con los niveles de glucosa en sangre, pero luego se presenta en el que le vamos a precipitar. Las principales causas, pues un exceso de inyección de insulina, pues es una de las causas, una escasez de alimentación también o un exceso de realización de ejercicios sin tener una alimentación adecuada, son las principales causas de insulina. Tenemos que saber también que el hipoglucemia se puede presentar cualquier persona, porque evidentemente es más frecuente y más grave el niño diabético. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a ayudar a detectar una hipoglucemia? Bueno, en primer lugar, los niños van a presentar validez, sudoración, taquicardia, sensación de hambre. ¿Qué ocurre? Que si uno se detecta y esto progresa, posteriormente los niños van a empezar a tener mare, occión corrosa, sensación de náuseas, fatigabilidad, irritable, llanto, ya empiezan un poco a alterarse. Y claro, esto al final va a desenlocar una pérdida de consciencia y puede dar lugar a aparición de promoción. ¿Qué tenemos que hacer ante un niño que se sienta con disemia? Bueno, es muy importante diferenciar bien cuando el niño está consciente a la situación cuando el niño está bien consciente. Cuando un niño está consciente, bueno, pues se le da azúcar, bebida de glucorata, por ejemplo, humo, miel. Y por otro lado, hay que aportar hidratos de carbón de absorción y evitar, como galletas amarillas, pan, etc. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a evitar que haya documentos que se produjan con una referencia del niño. En caso de un niño inconsciente, es muy importante no darle nada por la boca al inconsciente. Ponerlo en posición lateral de seguridad, avisar los labios y avisar los cintos de resistencia sin interés. El glucagón es el tratamiento que ayuda a los hombres, que le ponen en el caso de la hipoglucemia. Si lo tiene, pues una estrategia intermuncularia. Hay que muchos niños que tienen, vamos, yo soy de algunos que llevan el glucagón en la mochila, porque son niños que tienen tendencia a las bajadas. Por lo menos, es que claro, según ha dicho Marisa, si el niño está inconsciente, hay que actuar rápido. Pero claro, si se tuviera el glucagón, se pudiera poner, pues, mientras viene el 112, lo calicen los padres y no. El glucagón es el que el devolvió, ¿no? El glucagón es el que el devolvió, ¿no? Sí, pero quiere decir que es igual que la adrenalina, que se pone igual, ¿no? Además viene la dosis, su producto de cualquier... Es que solo con algo, yo. Es que solo un niño diabético aquí, como lo hay, que es lo que trae, y a partir de ahí al día... Tenemos de todo, tenemos de todo. Yo tengo la cabeza sin... ¿Qué tenemos? Sí, está bien. ¿Cómo se ha tocado la de las casas? Bueno, ahora la hiperglucemia. ¿La patología la va a continuar? Bueno, ya queda poquito. Sí, ya queda poquito. Bueno, en este caso, en cuanto a la diabetes, mi compañera ya ha explicado el caso de la hiperglucemia, el caso totalmente contrario sería la hiperglucemia. Por definición, un exceso de glucosa o una elevación de glucosa por encima de las 250-300 miligramos decilitros. En este caso, la instauración de esta patología es más lenta que la hiperglucemia. Es más difícil notar que el niño está en tratamiento de hiperglucemia, porque es un proceso mucho más progresivo, ¿vale? Y que no nos alarma, digamos, en primer momento. El niño comienza con cansancio, decaimiento, incluso dolor de cabeza. Y cuando progresa verdaderamente, es cuando comienza con vómitos o dolor abdominal intenso. Una manera para que os llame la atención, para que digáis, este niño puede que esté entrando... Es cuando el niño empieza a tener deseos de orinar y a través de beber agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque el organismo intenta eliminar ese exceso de glucosa de alguna manera y lo hace a través de la orina. El niño orina más de la cuenta, con lo cual tiene más sed y esto suele acompañarse también de ganas de comer. Entonces, cuando ya veis el niño así, hay tiempo, no hay que seguir corriendo, no se va a desplomar, pero sería interesante ir avisando a la familia para que acude a los servicios médicos y pongan los medios adecuados. Si ya no lo hemos dado cuenta por lo que sea y el niño comienza con dolor abdominal, vómitos o incluso un aliento que dicen que, bueno, que es de olor a manzana ácida, se dice un aliento ácido, eso ya habría que avisar a los servicios sanitarios porque ya, digamos, que estaríamos en una hiperglucemia más avanzada. ¿Vale? Y bueno, nunca dejar que el niño realice ninguna actividad. En cuanto al niño diabético en las excursiones, bueno, pues esto es un poquito general. Lo primero, como muchas veces puede haber atrasos en la hora de la comida, porque bien no se sabe en los viajes si va a haber más tráfico o menos tráfico y tal, los profesores siempre deberían llevar comida de repuesto para que si el niño entra en la hipoglucemia se le pueda dar una bebida glucolada, por ejemplo, como la Coca-Cola, que eleva los niveles de glucosa rápidamente. Incluso, bueno, por supuesto la insulina y el glucagón para tanto los casos de hipoglucemia como hiperglucemia. Y bueno, y tiras medidoras de glucosa y la maquinita, que bueno, que si el niño es diabético, supongo que la llevará su mochilita y no hay. Y bueno, respecto al ejercicio en clase, verdaderamente un niño diabético bien controlado puede hacer cualquier actividad que hagan sus compañeros. No hay que diferenciarlo en cuanto a esto. Si bien, si tenemos que decir alguna actividad, que bueno, que sea un poquito menos recomendable, pues serían ejercicios más tipo individual y como más de contacto, como podría ser el culturismo, el tudo, el karate, pero verdaderamente la actividad es normal, lo que se hace que es un instituto, un niño bien controlado no tiene por qué no realizarla. Con esto concluiríamos un poquito el tema de la diabetes. Y ahora yo, nos interesaría hablar del presíncope y el síncope. Una pregunta sobre la diabetes. Sí. Es que claro, nosotros no estamos familiarizados. ¿Yo puedo confundir una hipoglucemia con una hipoglucemia y darle el glucagón y meter la pata? Yo iba a preguntar, porque lo niño que es un diabético, ¿ellos trae la maquinita o algo? Sí, 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 sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la maquinita. Y tú ya, el que venga en la clase, un niño diabético es facilísimo. Y el aprender de sobre nada, que es una cosa como, a lo mejor el niño está con un profesor, pues yo tengo que tener un niño diabético, ¿cómo puede? Porque el día que venga con nosotros, si queréis explicarlo a lo de la maquinita, que recordad, un poquito de calcividad. Lo que pasa es que sí es verdad que el niño con una subida de glucemia, quizás lo vaya a notar, el niño hipoglucemico lo vaya a notar con todos esos síntomas que luego ya, si queréis lo repaséis, se nota rápido. Indudablemente la hipoglucemia pues que actúa rápido. Hay niños que tienen la glucemia un poco elevada o bastante elevada y no tardan más tiempo en darse los síntomas. Y la hipoglucemia sí. Y si tenéis dudas, las maquinitas son facilísimas. ¿Maquinitas no les has visto de una? No, sí. Hace años. Pero por ejemplo, cuando subimos a Zaira y Zaira trae siempre la maquinita y además Zaira se sabe... Este es el caso de esta niña, se puede dar cuenta y saber ella. Ella misma se da cuenta. Por eso, como ha dicho, ella imagínate que el niño está en clase, tú estás dando y el niño lo estás viendo, porque eso puede pasar. Entonces, que el profesor, que es verdad, que es una idea que se me ha ocurrido a preguntar ella. Esta frase es como... Sí, no, sí, nada. Eso es una cosa muy complicada. Si tiene 50, ¿qué es lo que se hace? Cada vez que hay actuar. Si tiene 50, hay que actuar. El que constituye ya, ya el niño está... Está... El pediatra que hay... ¿Qué le da la idea de la página? No, sí, sí. Y también lo que se ha explicado el hiperlucenio para un niño que tenga un pedo diabético. Aparte del niño diabético ya conocido, eso es relativamente fácil de diagnosticar con la maquinita. Pero en el caso de un niño, lo demás, un niño sano, pues eso que tenga el olor a la manzana, el niño que está haciendo constantemente pipí, que veo mucha agua, que ven eso, que está enterado, ese tipo de cosas, el niño sano, ya no, 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 no. A ver... Bueno, pasamos entonces. Yo por decir algo de este tema, yo pienso que la hipoglucemia quizás es más frecuente que la hipoglucemia, eso también, y que la hipoglucemia es más grave o requiere una actuación más rápida, ¿vale? Yo dejaría claro eso, ¿vale? Y ahora ya en estas dos situaciones, tanto el presíncope como el síncope, es importante diferenciar que el presíncope es una sensación, una sensación de desvanecimiento, de mareo, de malestar, pero no se acompaña de pérdida de conciencia ni de caída brusca al suelo, ¿vale? En este caso, un presíncope lo podemos tener cualquiera, y un síncope también, pero bueno, es más frecuente un presíncope. Este es cuando estamos en una situación de habitación muy cerrada con mucho calor, cuando hacemos un ejercicio muy intenso y luego no bebemos agua suficiente o no estamos bien alimentados, por falta, incluso por ayuno, por lo que sea, y nos encontramos... Es eso, es simplemente una sensación. Esto, con poner al niño tumbado y levantarle las piernas, facilitando el retorno venoso, le sube la tensión y el niño se recupera en un par de segundos, y no hay ni confusión con crítica ni hay nada porque verdaderamente no hay una pérdida de conciencia. El síncope es una situación diferente. El síncope es brusco, el niño se desbloque y se cae al suelo. Puede deberse a múltiples causas, algunas son enfermedades, como ejemplo cardioculares, pero muchas otras no y responden a cualquier otra patología, a cualquier otra causa. Pero es verdad que ante esto sí que había que consultar a los servicios sanitarios, avisar a la familia de que al niño le ha ocurrido esto. Muchas veces también porque al acompañarse una pérdida de conciencia, el niño sufre un traumatismo y eso hay que estudiarlo. En cuanto al manejo, lo que he dicho, poner al niño en posición anti-shock, si el niño no ha perdido la conciencia, se le tumba, se le pone la pierna hacia arriba y ya está. Y bueno, si el niño está, tanto si está consciente como si no, pero bueno, sobre todo si está consciente, liberarle de ropa o de que le puedan dificultar el movimiento torácico para la reacción. Luego, en cuanto a la alergia, muy rápido. Una reacción alérgica de algo da múltiples síntomas, ¿vale? Yo voy a diferenciar un poco los que nos deben alarmar y hacernos actuar y los que no. Los que no, pues serían los tres primeros, incluso los cuatro primeros. Picazón en alrededor de la zona periculcal, erupción cutánea, sobre todo en extremidades o la parte superior del tora, en la cara. Náuseas y vómitos, incluso estornudos, picor de ojo. Esto es un niño que tiene una reacción eléctrica o incluso que es una eléctrica estacional y verdaderamente no hay que hacer nada. ¿Cuándo debemos alarmarnos? Cuando el niño comienza con edema en la cara, es decir, hinchazón de la zona alrededor de los ojos, que vemos que el niño tiene dificultad respiratoria, que intenta toser y no duele o que incluso se pone cianótico. Ante esto, ¿qué debemos de hacer? Estos niños suelen ser niños que tienen una alergia ya conocida, alergia a picadura de algún insecto, cualquier cosa, siempre vienen preparados con esto, suelen venir. Esto es una mixta veda de harina, es muy fácil de ponerla. Tiene dos extremos, un negro y un gris de quita, ¿vale? Y el negro se pone aquí en la parte sana del mundo, ¿vale? Simplemente hay que dejarlo adecuado, ¿vale? Mantendido sobre el mundo. Y acá se escucha, el tiempo indica que ha sido un tiempo a dos. Lo que estamos nos esperamos es un tiempo a dos. Y acá está bien a dos. Y se avisó a la semana que se nota que esto es por ir haciendo algo de padre para que el niño no lo curra a mi lado, pero que me tiene que decir que es como que se lo podés, como alcanzar la dos servidumbre. Simplemente eso. Otra situación alarmante, la traganza, mía, no se suena. Si el niño toce, al menos te abre la ventilla, no se hace nada. Se dice que aquí se le va a comer a los metros de clicking los brazos. A partir de aquí lo digo yo, y al final lo empeoramos. Ahora, cuando vemos que el niño toce pero no echa nada, que se tiene que ponerle a fondo, que impuso hace anomalías, golpeadores, ¿vale? Que es como una especie de pitido, y que no puede ser el gris. Lo que hacemos ahora es 5 golpes secos en las balas, y esto no sirve, hacemos la maniobra del template, que no es otra que abrazar el cuño con la espalda, cubrir el cuño con el otro, y de la puerta que hago, sin miedo, hay que levantar a la persona del suelo, ¿vale? Y es un movimiento, un movimiento, para intentar que el chiquillo presente lo que es. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. de inquietud, también tiene una simbolización y alteraciones en los mecanismos de la forma de todos los niños que les cuesta más relacionarse con sus hijos. La diferencia entre subtipos, entre predomín y hiperactivos, entre predomín y un adentro y un subtipo que mezcla los dos anteriores. Es importante decir sobre este problema, esta patología, que es la última vez nuestra sobre el industrial, que no todo tiene nervioso ni hiperactivo en su corazón. Y que sería interesante, remarca, que son de 1,5% de aburración y hiperactivo sufre a los adolescentes, que en cuanto a tratamiento de tratamiento de médico, de parma, de pediátricas, de proximidad, y lo que hace es estimular la memoria y la atención del estudiante. Cuando ya son casos más graves, quizás necesitan una terapia cultural y también adaptación cultural y que también entra ahí en el juego por el tema de que esos niños a lo mejor necesitan alguna facilidad, alguna adaptación, sobre todo en el tema escolar. Y en cuanto a estas recomendaciones que nosotros pensamos que serían interesantes para ustedes fue intentar no decir delante de nuestros compañeros que el niño toma medicación, para evitar estigmatizaciones del programa, intentar no llevar al niño a situaciones límite, darle salidas, ayudarle, acompañarle, entenderle para que sea firme, tampoco dar sensaciones de que sea descargando nada, pero entendiendo la limitación o el problema que tiene. Y en ese sentido eso, simplemente eso, intentar resolver la gente que puede ir al niño como quizás es un compañero, y en principio es eso, sin más, ahora, de este modo, la atención, gracias a todos los niños. Gracias.